Estamos muy orgullosos de él, fue el mejor expositor, no tardó, fue alguien que dio propuesta, creemos que fue el mejor. Creo que no hay duda de la capacidad de respuesta e improvisación que se tiene a los temas importantes. Es dentro de su cabeza donde está el verdadero conocimiento para todas las soluciones en el Estado. Más que nada todas sus propuestas tienen sustento y están respaldadas por varias cosas, por todas las cosas que han siempre pensado. Mucha gente que tiene detrás de él que están seguros de que va a ser un largo remato. Sus propuestas tienen contenido, eso es lo importante. Él sabe lo que está haciendo, sabe lo que va a hacer por Guanajuato. Es la mejor opción, sin duda. Bien, papá. Bien, papá. Sí, hemos ganado el debate. Este triunfo va a ser igual el primero de julio, ¿eh? Sí, bien.